Todo lo que quise fue encontrarte, encontrar un amor que nunca imaginé Siento el dolor dentro de mí desvaneciéndose, mientras me desvanezco en ti, en ti He estado en París, he estado en Roma, pero nunca que encontré en mi hogar Hasta que llegaste y tomaste mi mano He estado en desiertos y en la costa, con vueltas a lo largo del camino Y al final te encontré a ti Tú me guías fuera de la oscuridad, poniendo todas mis cartas En tus manos todas muestran corazones, las estaciones cambian todo el tiempo Pero nuestro amor es único, escribimos nuestros nombres en el cielo Vamos, sigamos adelante, hay tanto para nosotros volver No importa donde estemos, mientras estés conmigo Mientras estés conmigo Todo lo que quise fue encontrarte, encontrar un amor que nunca imaginé Siento el dolor dentro de mí desvaneciéndose, mientras me desvanezco en ti Con ti, con ti Luces de la ciudad pasan rápidamente, sin ti soy baltónico No hay razón para esconderse, buscando emociones día y noche Probando que te quedes a mi lado, cuando estás conmigo todo está bien Nunca te vayas, quedémonos quietos, te coloco en un pedestal, te mantengo seguro y siempre bien Vamos, sigamos adelante, hay tanto para nosotros volver No importa donde estemos, mientras estés conmigo Mientras estés conmigo Todo lo que quise fue encontrarte, encontrar un amor que nunca imaginé Siento el dolor dentro de mí desvaneciéndose, mientras me desvanezco en ti En ti, sí, en ti, sí Desvaneciéndome, oh, me estoy desvaneciendo En ti, oh, en ti En ti, oh, me estoy desvaneciendo En ti, oh, me estoy desvaneciendo En ti, oh, me estoy desvaneciendo